hola cómo están vamos a dibujar a un niño con su caballito entonces empezamos por el niño hacemos por aquí un circulito para el ojo de esta manera y una línea curva por acá de esta forma y aquí abajito vamos a hacer la nariz una u así una n que diga estiradita y ahora por aquí vamos a hacer el otro hit parecido un circulito de esta manera necesitar por arriba de esta forma la boquita la tiene abierta sube un poco sube hasta aquí hacemos una línea para terminar la boquita y hacemos una línea por abajo para darle el tamaño a la boca ahora hacemos una línea por debajo es como la licita que va siempre bajo la boquita y ahora vamos a hacer la forma de la cabeza viene por aquí una curva hasta acá luego se abre un poco y baja por acá y lado aquí la carita llega como hasta acá entonces hacemos una línea curva que viene por aquí baja y se junta entonces vamos a hacer ahora la orejita viene por acá la oreja un círculo de esta manera y hacemos una curva por acá y otro por aquí para hacer los detalles de la oreja entonces vamos a hacer ahora las cejas del niño hacemos unas líneas y otras por aquí y otros por acá de esta manera así sube y baja sube y baja y ahora hacemos el cabello del niño un mechoncito por aquí que baja uno más largo sube por acá vuelve a subir y llega como hasta acá baja y sube hasta acá entonces ahora bajamos hasta llegar a la orejita de esta manera y aquí en la cabecita vamos a hacer tres mechoncitos que son los que nos determinan el tamaño de la cabeza y bajamos una línea curva hasta acá y una línea que viene desde acá hasta este mechoncito ya tenemos la cabeza del niño vamos a hacer el cuello que sale por acá por aquí más corto y hacemos una línea curva que baja hasta aquí más o menos para hacer el cuello de la camisa entonces sale por aquí baja un poco de esta manera la bajamos hasta acá y ahora juntamos estas dos con una línea curva que sube y baja hasta por acá y ahora por este lado hacemos una línea curva hasta aquí bajamos hasta acá y ya tenemos lista el cuello de la camisa ahora vamos a hacer una línea por aquí donde va a ir el hombro ahorita lo completamos vamos a hacer primero el caballo entonces el caballito vamos a hacer las líneas del bozal que usa entonces vamos a hacer una línea por aquí hacemos un círculo de esta manera y vamos a darle la forma a la cabecita completando por aquí un círculo que va del bozal y baja por acá le damos continuidad entonces ahora la cabecita del caballo viene por aquí de esta forma le damos el tamaño con el bozal aquí tenemos también la otra parte del bozal aquí tenemos también la otra parte del bozal una línea curva y otra por acá entonces juntamos estas dos y ahora vamos a hacer la oreja del caballo por este lado entonces la oreja viene definida primero completamos aquí un poco el bozal para ahora sí hacer la orejita la oreja sale desde acá más o menos sube hasta acá y desde acá baja una curva de esta manera y por acá también entonces baja y se cierra y ya completamos aquí la parte del bozal entonces de la orejita sale el cabello hacemos una línea por aquí un mechoncito otro mechoncito por aquí que baja otro mechoncito empezamos a subir de esta forma y por aquí sale el cabello entonces hacemos una línea otra por acá otra por acá y vamos dándole como la forma al mechoncito del caballo de esta manera listo ya tenemos más o menos el mechoncito del caballo ahora vamos a continuar aquí con la carita del caballo a esta altura más o menos baja un poco así baja un poco porque ahí está como la forma del ojo y juntamos esta con esta entonces ahora sí podemos completar aquí la parte del freno que venía por este lado y aquí viene la otra orejita entonces más o menos a esta altura hacemos una línea por acá y la cerramos por acá de esta manera entonces ya tenemos las dos orejitas vamos a hacer las pestañas de este ojo que se alcanzan a ver por atrás entonces hacemos unas pestañitas así y aquí vamos a hacer el ojito del caballo entonces podemos usar un marcador más delgado para los detalles mejor entonces hacemos por aquí está más o menos el ojo y vamos a hacer un círculo de esta manera una curva primero que diga así de esta forma y aquí vamos a hacer el ojito hacemos una línea por aquí hacia abajo y aquí si hacemos el círculo del ojo que nos queda más o menos así y pintamos aquí la parte del ojo hacemos un brillo por acá chiquito de esta manera y aquí completamos las pestañas entonces hacemos una, dos y podemos hacer otra por acá, tres para completar el ojito y aquí hacemos unas líneas necesitas como para darle las cejas al caballo entonces continuamos con el marcador más grueso para continuar aquí la boquita entonces la boquita sale desde acá más o menos hasta aquí y por aquí continuamos también baja de esta forma se sube un poco baja otra vez y aquí juntamos esta con estas dos de acá hasta acá y la boquita la tiene abierta entonces sale la línea se abre y se cierra por acá ahora continuamos con el freno que baja por este lado baja por aquí más o menos hasta acá y este lo bajamos por acá ahora vamos a terminar la boquita del caballo hacemos una línea que viene por acá aquí se ve otra parte del freno y por aquí continúa la cabecita del caballo ahora por este lado vamos a hacer, ya nos faltó aquí la naricita, el orificio de la nariz entonces hacemos una gota así, hacemos unas líneas acá y otra por acá, ya tenemos la naricita entonces vamos a completar el caballo del caballo una línea que viene por acá, una línea que va por acá, otra acá y por este lado baja la cabellera así, de esta forma entonces solamente nos falta dibujar aquí la manito del niño que está sosteniendo el que? el bosal o el freno del caballo del caballo entonces el hermanito viene más o menos como por acá hacemos un dedo, dos dedos, tres dedos y un dedito más pequeño por acá baja la manito hasta acá más o menos y este dedo llega aquí al freno de esta manera, cerramos bien y este dedito se ve que lo tiene abierto sosteniendo algo y juntamos estos dos, ya tenemos la mano del niño ahora bajamos la manga hasta acá y la camisita del niño baja por acá entonces vamos cerrando acá la línea de la mano y bajamos aquí una línea porque por este lado sale la manga de la camisa, más o menos por acá y baja de esta manera entonces juntamos esta con esta, vamos cerrando por aquí la manga del niño queda más o menos como hasta acá la blusa, la manga de la camisa y sale por acá para cerrar la manga y por aquí baja el bosal, lo podemos cerrar a esta altura y por este lado también se ve el bosal del otro lado, entonces lo juntamos y ya de esta forma tenemos listo nuestro viejo y un niño con su caballo